Continuamos en tiempo de descuento y vamos a repasar ya la segunda división B, que está muy, muy emocionante. Restan solo dos jornadas después de esta última, que ha sido la antepenúltima. Efectivamente, vamos a repasar rápidamente los resultados de esa 36ª jornada en el grupo segundo de segunda B. Ahí están, Izarra 0, Sociedad Deportiva Logroñes 2, Unión Deportiva Logroñes 2, Peña Sport 3, Sestao River 0, Sociedad Promesas 0 y Tudelano 1, Baracaldo 1. Vamos a empezar con ese último partido, lo más tranquilo de la jornada, ese empate entre Tudelano y Baracaldo. Un buen empate, el cosechado por el conjunto de José Marí Lumbreras ante el cuarto, que está peleando por la fase de ascenso a segunda división B y es que esto marcó el devenir del encuentro. Roja en el minuto 7 a Azpilicueta, Juan Pablo Azpilicueta, el centrocampista del Tudelano. Imagínate, Alfredo, lo que es jugar 83 minutos más respectivos descuentos con un jugador menos. Muchísimo esfuerzo el que tuvieron que hacer y a punto están de adelantarse y, de hecho, se adelantó el Tudelano. Es que eso te iba a decir. Con 10 el Tudelano tuvo ocasiones de sobra para ponerse por delante en el marcador hasta que se puso por delante en el marcador. Fíjate ahí, hay unos pequeños acercamientos a balón parado por parte del Baracaldo del conjunto vizcaíno que está jugando. Ahí la cuarta plaza y esta va a ser la jugada. Fíjate, fíjate, fíjate. Ahí la mano que señala el colegiado del encuentro. Una mano, pues la verdad que bastante inocente, pero, oye, mano. Bueno, el gol en el minuto 44, casi en el ocaso de la primera parte de Jordi Martí. Uno más en su cuenta particular y un partido. Después veremos el gol de Camino, el empate a uno en el 70. Con eso se llevaba al descanso. Estas son imágenes ya de la segunda parte. Un partido en el que, como estamos viendo ocasión tras ocasión, pues pudo haber muchos más goles. Después de lo visto en el ciudad de Tudela, los riveros que siguen apurando sus opciones para disputar el periodo. Fíjate, está, por ejemplo, mano a mano ahí que Esparza no logra azafarse del portero. Y ahí, intentando la vaselina, se va el balón finalmente a córner. El embaracaldo que en la segunda parte gozo de ocasiones. Y aquí van a ver ese derechazo. El gol de Camino que establecía, como les decimos, el empate a uno. Hay que quitarse el sombrero ante el esfuerzo realizado por el conjunto. Rivero, vamos a escuchar al técnico del baracaldo, el cual está enamorado, por cierto, de la temporada que está haciendo el Tudelano. Como es lógico y normal, como nosotros también, de los blanquillos. Y también a José Mari Lumbreras lamentando un nuevo empate en casa, merecidos o sí. Pero es que es otro más en los que están casi a punto de llevarse la victoria. Bueno, muy buen partido, la verdad. Ante un muy buen equipo, muy buen partido. Una pena, una pena. Son tantas veces las que hemos repetido esa frase en las últimas semanas aquí en casa. Una pena porque estábamos defendiendo francamente bien. En un partido yo creo que ha requerido mucho esfuerzo, lo hemos sabido leer. Defendiéndolo muy bien, jugándolo muy bien. Bueno, ante un buen equipo, duro, correoso, la verdad, que viene con una dinámica muy buena. Nada. Bueno, marcado, se lo carga el partido, la verdad. Inmerecido, inmerecido, hay que decirlo. Me encanta el equipo. Me ha parecido además, no de hoy, de siempre. Creo que es un equipo cojonudísimo, que ha ido creciendo mucho. Y además domina muy bien el juego con balón. Mejor que la mayoría. Igual lo atleti está por encima en esa faceta y los demás no. Ni a la vez, entiendo yo, con balón. Y si no el domingo veréis que le quitáis el balón a la vez, seguro. Y bueno, encima sí le ha podido faltar un poco de gol, pero desde que Alex Sánchez ha hecho goles, también ha ganado por allá de gol. Y es un equipo que además gusta verle jugar. Me gusta verle jugar. Alex Sánchez, que se lesionó en la segunda parte. La próxima jornada, a la vez, Tudelano. Bonito partido en Mendizorroza. Además, con esa cierta tranquilidad, solo está la disputa de la Copa del Rey. Y despedir la temporada en el Ciudad de Tudela ante el Real Unión de Irún. Que a gusto están viviéndolo en la capital. Ribera, donde hay más apuros, es aquí por la comarca y en Terrastella, en la zona media. Efectivamente, vamos a ir con el partido del Promesas. Empate a cero en sexta, ante el sexta o River. Un Promesas que luchaba por los tres puntos, rival directo. Ambos equipos que gozaron de oportunidades de sobra. Para desnivelar el marcador, al final, empate justo, empate a cero. Que nos dejó muy contento, como luego escucharemos a Merino. En una primera parte, en la que estamos viendo las continuas acometidas del sexto River. De ser rival en directo en la lucha por la salvación también de los rojillos. Durante esta primera mitad, penas inquietosas, una Promesas, la puerta local. Y fue, sin embargo, en la segunda, cuando los rojillos rondaron el marco contrario. Aunque, eso sí, sus llegadas tampoco. Se vayan a pensar que fueron demasiado claras. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una de la primera mitad. Ahí el lanzamiento con la zurda, sin demasiados problemas para el cancerverso. El lanzamiento de Hugo. Imágenes ya de la segunda parte, insistimos. Osasuna Promesas que intentó un poquito más cercar la puerta. Contraria en busca de ese gol que le diera unos tres puntos valiosísimos. Ahí a punto de rechace. Estuvo a punto de marcar ese disparo nuevamente de Hugo. Se pidió ahí. Tampoco se pidió mucho. O sea, tampoco fue una lástima, una lástima. Podía haberlo pitado y hubiera venido muy bien para no solo cosechar este puntito que aún así acerca Osasuna Promesas, que sigue en puestos de descenso a la promoción. Un punto les separa y ojito las dos próximas jornadas. Osasuna Promesas a Morevieta, que está más o menos como el tú del ano. Y Lleida, Osasuna Promesas. El Lleida se está jugando la cuarta plaza y esa fase de ascenso a segunda división. La buena que me dulce. En un empate que en otras circunstancias hubiera sido muy meritorio. Que lo ha sido y hubiera sido muy importante. Pues ahora es importante, pero evidentemente los tres puntos eran lo que veníamos buscando y no hemos podido conseguir. Pero bueno, el trabajo está hecho. El trabajo del equipo ha sido extraordinario. Nos ha dado para sumar un punto. No hemos conseguido sumar tres en un campo tremendamente difícil. Así que, bueno, tenemos que seguir remando e intentarlo en estas dos últimas jornadas. Esperar que los resultados nos favorezcan y podamos llegar a la última jornada con opciones de salvación. Pues ahí está, con opciones de salvación, como decía Merino. Vamos, si te parece, Gonzalo, con el resultado positivo por excelencia de esta jornada. El cosechado por la Peñasport en Logroño ante la Unión Deportiva Logroñés. Un golpe de efecto. Una Peñasport que en el minuto 23 ya ganaba 0-3. El caso más curioso de toda la jornada porque la Peñasport empezaba como colista y la ha acabado fuera del descenso. Por cierto, mucha guasa ahí en las gaunas. Fíjate esas flechas, dice. ¿A dónde van? Estos al sol. Fíjate, para marcar gol aquí. Con guasa le estaba mostrando los aficionados de la Unión Deportiva Logroñés donde tenía que marcar a su equipo porque es que la verdad que llevaban una cantidad ingente de partidos sin marcar cuatro concretamente como local. No habían visto en cuatro partidos como local en las gaunas marcar a la Unión Deportiva Logroñés desde que venciera el Tudelano por 1-0. Y hace cinco jornadas solo llevaban tres goles a favor en los últimos diez partidos. Tres goles a favor en los últimos diez habíamos visto. Y los tres golazos de Azparred y el doblete de Romo. Barco en el 29 de la primera acortaba distancias y la Unión Deportiva Logroñés que estuvo muy cerquita. A mí no me parece penalti. La verdad de Carlos Garde y Eiturralde marcaba el 2-3 en el 37. Quedaba pendiente toda la segunda parte. Curioso, ¿eh? Curioso que se marcan cinco goles en la primera parte. No se marcó ninguno, gracias a Dios, para la Peña Sport. Los podía haber marcado él también, pero bueno, ninguno en la segunda parte del partido que finalizó con ese 2-3. Y tentó la suerte Gonzalo Erasos que la verdad se pegó unas bonitas paradas para evitar lo que hubiera sido prácticamente pues una muy muy mala noticia para la Peña Sport. Vamos a escuchar a Sergio Amatrin destacando que sí, que sí, que la Peña depende de sí misma. Tres puntos importantísimos, ¿no? Tres puntos que nos sacan ahora mismo de la zona incluso de descenso, ¿no? Porque ahora mismo, tal como está la clasificación, dependemos incluso de nosotros mismos, que es algo que no pasaba hace alguna jornada, ¿no? Y la verdad es que hemos ido consiguiendo resultados, bueno, pues, justitos, de empates. La verdad es que hemos perdido muchas veces este año por la mínima y nos hacía falta una victoria así, ¿no? Pues ahí estaba la Peña Sport, por cierto. Peña Sport, sexto River, otro rival directo, el que se ha enfrentado con esas propremesas. Están todos ahí peleando por evitar el descenso. Si gana, podría incluso lograr la salvación en la última jornada. Visita la Morevieta, ojito, peligro. Esperemos que en el San Francisco a todo el mundo apoyar a la Peña Sport, como aquí hay que seguir apoyando al Izarra, que perdió lástima en Mercatondo. Falló 0-2 ante el otro conjunto riojano, la Sociedad Deportiva Logroñes. Un Izarra que más o menos estaba ahí como la Peña Sport, que si gana hubiera dado un paso de gigante, pero esto sí que ha sido un verdadero mazazo para el conjunto de Chechu Martínez. Efectivamente, un Izarra que tuvo esas primeras opciones con ese tiro al larguero, pero que cayó ante una Sociedad Deportiva Logroñes que ayer consiguió la permanencia, Merceza, dos errores defensivos. El primero, ese. En el minuto 28, Herreros lo aprovecha para establecer el 0-1. Ahí vemos cómo está a punto de marcar Bruno Araiz para el conjunto Estellica. Seguimos con imágenes de esa primera mitad. La Sociedad Deportiva Logroñes que se lanzaba por el segundo, quien tenía obviamente que establecer al menos la igualada, era el Izarra porque insistimos, se le complican mucho las cosas. Está en penúltima posición el conjunto que dirige Chechu Martínez. Ha sido un partido muy extraño en el que hemos empezado muy bien, en el que hemos tenido 15 minutos con control del juego, estando en su campo, y a partir de ahí ellos han ido haciendo poco a poco dominadores, eran capaces de apretarnos y salir. Yo creo que los dos goles han sido fruto de dos fallos defensivos tremendos, garrafales, han sido prácticamente las ocasiones que han tenido ellos. No podemos bajar los brazos, nos quedan dos partidos. No sabemos si en Baracaldo vamos a encontrar también la posibilidad, en esto del fútbol nunca se sabe. Hemos aprovechado los errores defensivos porque nosotros hemos generado poco, hay que decirlo así, y hay que reconocerlo. Sin embargo, nuestro trabajo defensivo ha sido bueno, hemos concedido una ocasión de gol que ha sido muy clara, que por suerte le han tirado fuera, y el resto, el equipo en el aspecto defensivo ha estado encomiable. Y como digo, aunque es muy fácil y es tópico, hemos hecho el partido que nos tocaba que hacer. Pues ahí está la clasificación tras esta jornada en el grupo segundo de la segunda B. El Tudelano, zona alta de la tabla, la Peñasporque está fuera de los puestos de peligro, están en ellos o siguen en ellos, le os asiona promesas, el Izarra, y ya no nos queda ninguno más. Bueno, bueno, ya son dos solos, ya son dos solos los conjuntos navarros, quedan dos jornadas, solo que lo mismo, seis puntitos. Vamos a hacer ya una pausa, una vez repasado toda la segunda división B, ya aparcamos el fútbol porque tenemos que rendir nuestro pequeño homenaje a un equipo que ha conseguido la permanencia esta jornada, es el Waterpolo 98 de 2. Ya nos están esperando, así que una pausita y ahora viene. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!